bueno amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno acá nos encontramos y bueno se encuentran ellos porque yo me quedé acá adentro porque bueno ahí va nora y doña beti acompañando a nery verdad pues hay algún problemita por acá entonces venimos a solucionar no se podría decir sólo que hay bastantes personas miren hay bastantes motos y bueno pues como ustedes verán ahí verdad es esta es la subestación de acá de nueva concepción subestación de policías verdad para los que no conocen entonces ahí van a entrar ellos y arreglar algunos pendientes dijo verdad algunas cositas por hacer yo me quedé acá adentro pues este acá me queda haciendo la compañía la nena de norita verdad por acá está entonces ahí van entrando ellos y es que la verdad hace bueno allí es creo que ver o antier ayer lo que voy si no estoy muy segura la verdad pues en él y tuvo algunas complicaciones verdad entonces perdió unos documentos entonces ahí está y entonces este es creo que es el dpi o documento de identificación verdad sino por si no conocen que es dpi que este bueno pues eso es bastante bastante utilidad y entonces se vino a poner lo que es una denuncia pues si le pueden dar mal uso verdad a este documento y entonces este pues la ley puede ir encima de la ley puede ir encima de neri verdad entonces se viene a poner una denuncia y vamos a esperar por acá nosotras a que ellos salgan vean por acá el panorama dijo acá estamos nosotros a orilla de calle y ellos están adentro pero si hay bastantes personas creo que vamos a tener que esperar un buen ratito dijo pero para mientras pues yo les estoy compartiendo aquí verdad que es lo que estoy compartiendo aquí verdad que es lo que estamos haciendo el día de hoy y bueno pues doña betty y ahora siempre hay acompañando a neri entonces vamos a esperar acá nosotros también un ratito la verdad les digo que ya ahorita fuimos a poner a poner o a dejar la denuncia ya que pues sinceramente me preocupaba porque conscientemente fue mi identificación que perdí mi dpi como decía aquí en guatemala mi dpi entonces este voy a hacer todo ese movimiento porque no vaya a hacer que después alguien o sea aparezca va y alguien lo tenga y a la vez pues no vaya a hacer que haya un problema un accidente o alguien van a matar y van a tirar mi dpi es un problema ya para mí va entonces yo iba presentando la denuncia pues a la hora de algo yo puedo presentar y decir miren yo puse la denuncia en el sistema y todo no hay problema va y ahí uno se defiende va vamos ya se defiende uno pero si uno no tiene nada ¿con que se va a defender uno? va eso fue ayer ayer tarde noche fue que yo lo perdí por motivo que andaba vueltas y vueltas por uno una cosa en los asuntos va bueno de verdad no se como fue lo metí mal en mi pantalón o la galletera no lo metí bien no se como fue pero lamentablemente lo contrabusque ya en la casa adentro del vehículo lo busque bien no lo encontré no está no está no está entonces este prácticamente yo lo perdí si deciden que me lo robaron sería mentira no lo robaron yo lo perdí yo perdí mi dpi entonces ahí y prácticamente se puso la denuncia como un es como puedo decir un extravío por extravío extravío me dijo el muchacho extravío me dijo el muchacho que lo anotó por eso porque no fue el robo va nada y ver eso va entonces este de esa forma fue como pues se colocó la denuncia y lo único que me queda ahorita es tramitar otro dpi pero dentro de un mes hasta entre un mes lo da lleva tiempo la verdad lleva tiempo ese es el problema y bueno 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 ahorita uno va a rendar y ya miren vengo a eso va a decir que sale 250 o algo así en la papelería y ya fuera bueno la verdad cuesta bastante cuesta pero son muy necesarios si la verdad que sirve cualquier cosa que uno quiere ir a sacar o algo o la policía también ajá que le pida su dpi a uno y donde uno no va a dar su cuenta yo cuando me di cuenta dije chica donde lo he tirado dije donde lo busqué o sea yo pase a unos lugares a comprar incluso ya fui a ver y ya pase preguntando donde yo fui ayer pase preguntando por casualidad no dije me he pedido aquí entonces no busqué y no hay nada si me hubiera dejado se lo damos no sirve va no pues gracias le digo si va entonces como al de alguien que llegó por ahí se lo haya tirado o algo yo lo boté cuando me subí al carro y una vez se me cayó o sea a ver va conscientemente no sé pues en donde se quedó pero aquí lo importante es poner una denuncia por si pasa algo si eso es lo importante y no darle mucho el tiempo el tiempo será que en otros países también es así que al momento de perder los documentos ponen alguna denuncia yo creo que si también es posible bueno al menos aquí cuando uno pierde su identificación ponen la denuncia por lo mismo de que hay personas con malas intenciones verdad que quizá puedan extorsionar con algún número registrado a nombre supongamos de Nery verdad pueden utilizar la identificación de Nery o cositas así verdad entonces por eso que se ponen la denuncia para que haya como un respaldo a la hora de que eso suceda tenemos un ejemplo que alguien recogió ese DPI va un DPI uno puede sacar un chip de teléfono pero alguien puede hacer mal uso la identificación ya es un problema para mí entonces yo no puedo decir ay que se pierde ya tú me da igual no al contrario me preocupa porque o sea es mi identificación conscientemente fue un descuido mío no fue un error de cualquiera fue un descuido mío yo lo había perdido en mi casa y lo volví allá lo que pasa es que uno mira una vez está ocupado haciendo eso haciendo el otro y estamos comprando ya le va la onda a uno al menos lo metí bien en mi billetera se me cayó yo los primeros días cuando me la acaban de dar como no es la costumbre dijo no tenía costumbre de andar cargando siempre lo dejaba y siempre lo dejaba no imagínate bueno así como por ejemplo ahorita me para la policía me voy al vehículo va no hago mi licencia tengo licencia tengo mi licencia de conducir no hay problema lo presento va pero ya por ejemplo quiero hacer una papelería un movimiento papelería no puedo hacer por ejemplo un traspaso en el banco te lo piden también o voy al banco hacer un retiro de dinero o algo me piden el DPI no tengo no me permiten hacer eso o sea ya es un problema para mi pero como te digo este voy a ver como soluciono eso pronto voy a ver como hago para sacar luego nuevamente mi DPI porque si no me voy a joder me va a hacer miedo pero ahí vamos a ver como le hago cuestión de o sea es no es cosa pro mundo tampoco no es cosa pro mundo siempre sencillamente es de sacar nuevamente otro y ya estuvo pero antes de eso pues como buen ciudadano o como buen ciudadano este fui a poner la denuncia así es mucha siempre siempre en la vida algo no tiene que pasar bueno ahí no perdimos la vida y nada de eso así sinceramente es un desfugio así es para la otra vez tener mucho cuidado juntos y eso para todos michael lo que sinceramente te digo desde que a la barra porque si hombre si a mucha gente le ha pasado eso también deja su DPI deja su licencia deja su... pero peor es una tarjeta de... de... de débit imagínense yo una vez me encontré una cartera con 700 que sales tenía identificación tarjeta todo cartera de edad mamá y yo iba saliendo del instituto y lo fui a dejar después de salir lo fui a dejar porque conocía la persona estaba vivía lejos me fui a pie y cuando llegué y se la entregue a la señora no me dio ni una bolsita de agua y yo ya iba con la lengua de fuera pero me sentí bien va porque la entregue pero si tenía sed dijo bueno yo si no dejé la vietera completa solo dejé el DPI imagínate que hubiera dejado mi vietera completa llevaba mi licencia, tarjeta, mi breta mi licencia de maquinaria, vehículo y mi DPI en los primeros pruebas este... mi dinero va nada que ver ahí no se traba a ver a la... pero no como la vietera es bien larga era larga era larga entonces yo siento hay unos chiquitillos usando yo uso larga así para que se sienta o... ajá así es el 11 pedido pero el DPI yo lo cargaba así la mano porque estaba sacando una remesa una donación que mandaron también para Doña Betty y la Nora era para ella la donación nada y tenía problemas con la remesa y fui a dar vueltas y vueltas varios bancos imagínense lo perdí si pues pero ella me iba a buscar pero mismo ya estuve, ya perdí así es entonces ahorita voy a sacar otro nuevo y ya estuve y muerta la bronca vamos ya bueno entonces así es como andamos todavía buscando solución a esto dijo todavía hay que ir al Renapa a solicitar uno nuevo así es entonces aquí vamos a dejar esto y pues muchas bendiciones de ahí siempre se me cuidan yo les entiendes ya y